Hey, ¿qué tal? Estoy aquí en Haunted Mine, ¿no? Mi encantado, juego indie de terror Del mismo creador que un juego que ya jugué Que es el juego del espantapájaros poseído Va de entrar a... Somos un señor de demoliciones, ¿no? Que va a entrar en una mina para demolerla Mira, lo pone aquí mismo también Ha sido contratado para demoler una mina Es que lo ponía en la página de Ichigo también, ¿vale? Ignoras quién y por qué O sea, ignoras por quién ha sido contratado Y por qué ha sido contratado Lo único que te importa es el dinero, 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 dinero Pero se da cuenta de los problemas de la mina Vaya Los problemas El dinero, dinero, dinero No es tan gratis como parece La mina tiene viva Y lo está vigilando ¿Pero qué? ¿Cómo que la mina tiene viva y le está vigilando? Vamos a estar tranquilos, ¿eh? Bueno, los lagas son guapardísimos, ¿eh? Maratubetriosos los lagasísimos Anda Allá llegaba abajo Bien Tienes una bolsa llena de secuatros Pero tienes que colocarlos en localizaciones específicas Utiliza el... El... Joder, el dispositivo Y sigue la flecha de navegación A los lugares... Que te matrican a los lugares correctos Ah, bueno Imagínate ver ¿Qué me haces? Pues me marca hacia... Vale, no, espérate Supongo que tendré que salir de esta intersección, ¿no? Y ahora es cuando voy hacia aquí Claro, manín Claro... Ahora hacia aquí Vale, vale Bien, has llegado a la localización correcta Pon la bomba y muévete a la siguiente No sé si el juego es muy largo o muy corto Pero es de terror Recordemos que es de terror Está ahora 76 Uf, ahora está lejiño, ¿eh? Ahora está bien pinche lejos La cosa es ¿Va a ser un juego de skill O un juego de terror lineal? ¿Sabes lo que... ¿Sabéis a lo que me refiero? Es por aquí, supongo O sea, un juego de terror lineal De que simplemente yo voy para adelante Hago mis cosas sustos O un juego de... Tengo... Hay de verdad un bicho El cual tengo que evitar Para no morirme Escondiéndome, huyendo y esas cosas ¿Sabes? Prefiero armar los juegos de terror lineal Sinceramente Simplemente es un gusto Personal Pero bueno ¡Ay! Sí que me están mirando Sí, míralo Fíjate tú qué cosas Pero... Pero literalmente Me están mirando con mucha intensidad ¿Vale? ¿Va a parecer bichos aquí? ¿O simplemente es la mina mirándome? No estoy seguro, ¿eh? Ese es el juego, por cierto Del creador del juego Del espantapájaro, ¿vale? El espantapájaro Es un juego, ¿no? Eh... Si no habéis visto ahí Y están mirando, chicos Es un juego Ah, parecen unas sombras raras Que vale un señor Vale un señor, ¿no? Que se queda Varado en mitad Se le rompe el coche En mitad del camino Y va hacia una granja A ver si puede encontrar algo Para... ¿Todo es tonto o qué? ¿Todo es tonto o qué? Eh... ¿Qué has visto? ¿Qué? ¡Ojos! ¡Miradote! Te aseguro de que no son alucinaciones Simplemente respira hondo Y muévete Parece por ahora Terror lineal, ¿eh? Pues eso Se la vería el coche Va a una granja A ver si encuentra algo Para reparar el coche Y lo que encuentra Es un ritual Turbio Espantapájaro Que hace que un espantapájaro Demoníaco Eh... Tome vida Y venga por nosotros Y el resto Si no lo habéis visto Lo tendréis que ver Jeje Se llama... Bad Crow El juego, creo Patapájaro No Cuervo malo Se llama Bad Crow No Pero eso significaría Cuervo malo, ¿no? Porque Crow No es cuervo A lo mejor simplemente Que no soy muy bueno Con el inglés The fuck Ah, me jodieron Bien Me jodieron ¿Qué está pasando? Se... Me están fumando No, por aquí no Por aquí no, por aquí no Por aquí, por aquí Me están rayando Mucho, tío Me están teleportando Nada es suficiente Con los ojos No, ahora tienen que Teletransportarme así, tío ¿Dónde está la carga? Ah, vale, mira Aquí es donde estábamos Intentando ir Pero... Pero me han mandado A mí, mir Vale, queda uno, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que alguien te está mirando? ¿Cómo es eso posible? Tienes que estar viendo cosas A ver Yo no me fiaría mucho La verdad Olvídalo Sigue Continúa Sus, ¿eh? Sus cuanto menos Me da la sensación De que el juego se va a terminar En el momento que pongamos La última carga, ¿no? Va a aparecer un algo Y me va a crujir, ¿no? Puede ser, ¿eh? Pero... Ahí hay ojos Que vienen Rodando hacia mí Ah, bueno Se ha convertido esto en... ¡Qué narices! No, ajeno Son narices Son ojos Ok, vaya Que random De repente Vale, yo esquivo los ojos Vale, no te preocupes Yo los esquivo Ya no hay más Se les acabó Se les acabó El presupuesto Para ojos, tío Se les acabó El presupuesto Oh, hay algo Hay algo Hay algo Oh, esa sombra Oh Oh, la sombra Oh Ok Man, ¿qué está pasando? Yo ya no me coordino, tío Yo ya no me guío Ni con el GPS Me están mareando Me han llevado una zona que... Yo pensaba que me van a estar saliendo ojos infinitamente Es como Ah, esquiva, esquivo, esquivo, ¿no? Pim, pam, pim, pam Y de repente se han acabado los ojos Como, vaya Es como Lo cierto, señor No nos queda el presupuesto para más ojos Como, vaya ¿Qué se le va a hacer? ¿Lo has hecho? Todas las cargas están puestas Voy a activar La cuenta atrás Asegúrate de volver Mátate la calma Y si piensas en el dinero Ok Ah, bueno Me damos una cuenta atrás de verdad Estamos locos Tres minutos A ver ¿What? Vale, parece que hay bichos Por alguna razón hay bichos No, no sé No lo había visto Tronco, pisen el dinero A ver, ¿qué pretendes que haga Para esquivar el bicho, tío? A ver, venga, va Ahí voy Pero ¿What? Vale, es un mega ojo Es un mega ojo, tío ¿Qué se le va a hacer? Si es un mega ojo Es un mega ojo Es el El señor de los ojos este De las cámaras de vigilancia, ¿no? Del capítulo ese de historias corrientes, ¿no? No me gusta Escucho los pasitos No, el señor ¿Cómo se llamaba? El tío ese que era ¡Oh, Dios mío! Era un sistema de cámaras de seguridad, ¿no? Pero que el sistema superior No era que te venía Un puñetero ojo gigante Y te vigilaba las 24 horas Muy vigiladamente, ¿sabes? Pensaba que dos minutos Iban a ser de sobra Pero no Parece ser que no Me está jodiendo los ojos, ¿eh? El señor ojo con... Que camina Camina o flota No me das cuenta Pero suena como que hace... A ver, suena a pasitos ¡Ay! ¡La madre que te parió, cabrón! Lo escucho, lo escucho ¿Se ha ido ya? ¿Volverá a aparecer? ¿O puedo continuar? Eso es algo que no he intentado A ver Y yo dando la vuelta como un gilipollas Y simplemente podía ser de patria y volver Soy imbécil Puto tonto de mierda que estoy hecho, ¿eh? Vale, me voy hacia atrás Hasta que desaparezca el ojo Hasta que desaparezca el ojo ¿Desaparece? Ah, vale Pensaba, ¿eh? Y se va, ¿no? Se va y desaparece ¿Ok? Nos queda un minuto y medio Duro, ¿eh? ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! No, no Que no se me acabe el camino Que no se me acabe el camino Vale ¡Oh! ¡Hijo de la grandísima madre Que lo parió! ¡Trozo de basura! ¡Ah! ¡Tío! Me ha spawneado en toda la cara En todo el ojo ¿Qué es eso? ¿Por qué lo escucho? ¿What? Estoy cerca, ¿no? Un minuto ¿Tiene que ser por aquí? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! He hecho que no he entrado a la pared Tía, casi no lo cuento Me cago en la hostia ¿Por dónde es? Me estoy mareando, eh ¡Joder! Pensaba que ya hasta casi estábamos Pero no, ¿no? ¡Ojo! Te vas, ¿no? Te vas, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Pensaba A lo mejor no llego por haber dado la vuelta completa varias veces ¿Sabes lo que os digo? Que tendría que haber... Si me he metido para atrás y para adelante Oye, guato, ¿qué da? Por favor, te lo suplico Déjame llegar ya ¡Es este! ¡Es esto! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí es el pasillo! Que no me pone el ojo en la cara, eh ¡No, eh! Te... ¡Ah! Me jodieron No hay ascensor A mí mí ¡Hostia! ¡Oh! Sad not good enough, tuviones Sad not good enough Él todavía se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué la mina estaba maldita? ¿Qué es lo que él había... ¿De qué había sido testigo ahí abajo? Nadie creyó su... Horrorífica historia Ah, pero hemos escapado Entonces estaba el ascensor La paga... Bueno, estuvo bien Pero merecía la pena las pesadillas El fin Yo pensaba... Te juro que yo me pensaba Que no estaba el ascensor Y se había estampado algo Pero no, no Nos hemos escapado ¡Todo salió a pedir de Milhouse! ¡Vamos! Nos llevamos la bolsa de dinero, ¿no? Yo agarro así la bolsa de dinero Me la meto en el bolsillo Y me voy Eso ha sido todo de este juego Al final tiene un poquito de cada ¿No? Un poquito de cositas Espero que os haya gustado Y ya saben Dale like Suscribiros Para más Úsalo a leer Adiós Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!